... Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí, como siempre, con nosotros. Hoy tenemos a alguien que nos entretiene, nos divierte, nos hace pasar buenos ratos. En fin, una persona magnífica, Matías Alonso. Muy buenos días, Carmelo. Muy buenos días, el gusto es mío, como usted bien sabe. Lo de presentar el gusto es mío en la Televisión Canaria, ¿fue una sorpresa para ti mismo? Es más que una sorpresa, un atrevimiento. Un atrevimiento. Un atrevimiento. El día que me llaman y me proponen, oye, ¿a ti qué tal se te da la cocina? Digo, bueno, la cocina es donde menos estoy en casa. ¿Y serías capaz de presentar un programa de cocina? Y yo hace mucho tiempo que aprendí a decir que sí a casi todo, y digo, sí, venga, pues vamos a presentarlo. Porque si digo que no, va a venir otro más espabilado y lo va a hacer. Exacto, al final lo hace alguien que se lanzó. Y punto, y así fue. Me puse a coger los cuchillos y todo esto y ya, si empiezas a ver los primeros programas del gusto es mío, a los actuales. Ya te ves desenvuelto. Ya ves la desenvoltura. El larguiñano de turno ya está. Y ves lo que has aprendido y lo mejor de todo es cómo yo, sin ser cocinero ni tener nociones de cocina, todo lo que he aprendido de los cocineros que vienen, de las amas de casa y de los compañeros que han pasado por el programa. ¿Es verdad que habías montado un restaurante con amigos, fechas antes de eso? Sí, 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 justo lo había montado por ahí y pensaba que me lo decían por eso, ¿no? Sí, sí. Y digo, sí, pero es que el restaurante yo no me pongo en la cocina, estoy ahí de copropietario con mi socio. Y el arte de presentar un programa, ¿te habrás visto mucho los de Arguiñano? ¿Habrás visto mucho las apariciones de Ferragadría cuando te explica todo de manera tan sofisticada? Sí. ¿Tú qué te imaginaste hacer ahí? No, yo lo que, a mí lo que me sedujo del proyecto El gusto es mío era que no queríamos para nada sentar una cátedra sobre cocina. Sino pasarlo bien, ¿no? Sino pasarlo bien y que el espectador se entretuviera aprendiendo a cocinar y que viera que la cocina es algo que es atractivo, o sea, que no es que digamos, ah, ¿qué hago de comer? No, no, que lo vea como algo sugerente y algo atractivo. Y eso fue lo más que me llamó la atención del proyecto, ¿no? Y que nos divirtiéramos, que digamos que el plato y la cocina en sí pasa a segundo plano, eso fue lo más que me sedujo de... Claro, tú eres un humorista, también lo tenía fácil la productora que te llamó, tenía un artista, un actor, un humorista con... Claro, la gente diría, ¿qué pinta un humorista, un actor ejerciendo de cocinero? Es que la gente piensa que yo soy el cocinero y no, el que viene a cocinar es el invitado. Yo lo que hago es, soy el nexo entre el invitado y el espectador. Y después del programa, ¿eres el que prueba los platitos o los deja... Eso es lo que cree todo el mundo, eso es lo que cree todo el mundo. No, no, por desgracia, hombre, hay algunos que sí, pero generalmente somos un equipo de mucha gente, como aquí en 30 minutos, ¿no? Que te ven a ti y ven al invitado, pero no saben todos los compañeros que hay detrás. Efectivamente, ya lo comentabas. Pues tocamos a una mordidita. Una picada. Dime una cosa, Matías, en todo caso, si hay platos que han tenido más éxito en el equipo. Cuando la ensalada de Morgan me contaron que fue... Bueno, eso fue de los grandes platos cuando vino Morgan, el gran viñetista del 37, vino y al día siguiente todo el equipo había hecho... En su casa. En su casa la ensalada. Era una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas tremenda. A mí que me encanta. Que imagínate, con estos calores y... Me pega perfectamente la ensalada de Morgan. Pues buenísimo, buenísimo. Huevos amarrados. ¿Quién fue que hizo huevos amarrados? Bueno, huevos amarrados. Esa es una receta que me encantó. A mí cada vez que me preguntan, eso lo hizo Marcos Gutiérrez del restaurante Casa Marcos en La Oliva. Y me llamó mucha la atención porque era en una bolsa de plástico, de estas que compramos, nos pone el pan, el panadero, lo que sea, pues ahí haces un revoltillo. Fríes las papitas en tacos, las fríes, le pones un poquito de legan, un poquito de sal. Ahí mismo partes los dos huevos, le pones unos choricitos cortados en rodajitas. Eso lo cierras todo en una bolsa, lo metes en agua y lo pones a hervir unos 10, 12, 15 minutos. Y luego se queda eso, toda esa masilla como un queso de tetilla gallego. Y luego cuando lo partes por la mitad, eso imagínate la pinta. Y huevos amarrados porque se hacían dos y se amarraban las bolsas. Se te nota muy diestro. Reconoce que te has metido al final en el mundo de la cocina. Sí, cada vez que puedo. Ha ido ahí estrando y al final ya en casa, pues practicas. Sí, me pongo lo que te decía, hay que ser atrevido. Y entonces, más que, hombre, por mi trabajo, por desgracia, paso un poco de tiempo en casa y tengo que estar comiendo mucho fuera. Pero cada vez que puedo sí me pongo y algo he hecho mis pinitos. Matías, tú tienes cara de gente buena. ¿Siempre fuiste así? ¿No crees? Sí, que se puede confundir con ser tonto, ¿no? Dice, de bueno es tonto. Eso dicen las chicas cuando no quieren ligar con uno. Es buena gente. Es buena gente, sí. Ya perdiste la oportunidad. De hecho, fue una pregunta que me hicieron una vez. Dice, con esto de ser humorista, tienes que ligar. Digo, no, no, conmigo se ríen. Lígan los demás. Lígan los demás. El malo. Y yo siempre he procurado ser buena gente. Lo que pasa es que, como todos, tienes tus días malos y tienes tus ratos. Y no puedes estar las 24 horas del día ejerciendo de buen rollito y de humorista y de cómico. Eres persona. Con la que está cayendo, ¿no? Y con la que está cayendo intenta evadir todos los problemas. Pero tú eres persona y como tal te afectan. Entonces, yo pido desde aquí públicamente disculpas si a alguien le he podido ofender o no atender sus peticiones con las ganas que esperaban. Es verdad que no hay que sentir envidia por aquel al que le va bien. Pero a nuestro invitado le va muy bien en tiempos de crisis. En tu mejor momento de tu carrera, Matías. Hemos hablado de los gustos míos en la televisión. Que era a diario. Sí, a diario. La revoltosa. En clave de J. Mira, el compañero Dasguani está temblando por si acaso le quito los informativos. ¿Qué falta hacer los informativos? Mira, de hecho, sí. Llevo una rachita buena de dos años en la que empecé en Televisión Canaria. Pues, bueno, hice cositas aguitas aguitas. Con tus colaboraciones. Hice mis colaboraciones. Exactamente, con imitaciones. Hasta que Ramón Rodríguez me da la oportunidad en En clave de J. Y era una sustitución. Y ahí explota. Ahí vas a sustituir. Eras un suplente. A Nieves Bravo cuando estaba embarazada para el tema del embarazo de Panchita, ¿no? De su personaje. Y cuando termina mi colaboración, porque ya se incorpora. Y que tú pensabas que ya te tocaba. Que yo ya me tocaba marcharme. Ramón Rodríguez me dice, mira, no te puedo dejar ir. O sea, sigue trabajando conmigo. Y dos años después de mi llegada en Clave de J. Nace Ginés. Ginés. ¿Qué personaje Ginés? Que me ha dado mucha vida. ¿Cómo nació Ginés, Matías? Pues Ginés nació... Porque se parece mucho a ti. Hay que decirlo. Se parece, sí, sí, sí. Además tratas de disfrazar tu maquillante poco. Sí. Fingir la barba y poco más. Lo malo es lo que me dicen. Dicen, pero vamos a ver. Y exagerar la barriga. ¿Cómo haces tú de Ginés? Sí, después la gente cuando te ve por la calle lo primero que te busca es la barriga. ¿Y dónde la pone? Y después la gente que me conoce sabe que es todo lo contrario. Ginés que es un vago, un gandulo y si tú no paras de estar trabajando. Es todo lo contrario. Ginés nació de la casualidad. Ginés tenía que ser el marido de Chona, pero por un contratiempo que hubo con un actor que iba a ser de ese personaje, que no pudo hacerlo, Ramón Rodríguez, el director y líder del equipo de guionistas de Distinto Cómico, tuvo que dar la vuelta y decir, bueno, pues como tenemos que formar una trama en la que confundan que el que viene es el marido de Chona, me transforma a mí en hermano de Chona y por tanto tiene que nacer otra Chona. Que es Chonita. Que es Chonita. Y de esa casualidad nacieron esos dos personajes. Me hace gracia los piropos que le dirigen a Chonita. Bueno, bueno, bueno. Chonita tiene los ojos de Chesne. Sí, sí, pero ya para piropos los de ella. Y los de ella, y los de ella. Ginés, Pilita de mi mando a distancia, relleno de mi bollicao. Es una pasada, ¿no? Y mira que ese hombre come. Sí, sí come, sí come. Lo que pasa es que bueno, porque... Ahí estamos viendo a Ginés. Ah, míralo ahí. Precisamente, fíjate, estaba ahí. Pues mira, pues sí, precisamente son imágenes de un programa del que guardamos todos un grato recuerdo. Fue de uno de los directos que hicimos en esta temporada. El teatro Leal en la Laguna. Sí, señor. Y que tuvo una audiencia tremenda, casi 160.000 espectadores. Y en la que todos acabamos emocionadísimos. Mira, ahí de hecho me está comiendo la cosa y era, digo, ya no tiene razón. ¿Qué estabas comiendo ahí? Era una cagada de cabra. Sí, porque estábamos en la isla desierta y estaba comiendo bichos. Sí, sí. Y entonces digo, mira, aquí hay un escarabajo, a Llano, ¿no? En ese momento. Y decía, no, eso es una cagada de cabra. Digo, Llano, solo hay una forma de saberlo. Me lo comodio, tenía razón. ¿Y qué te pusieron de verdad? No, en verdad eran bolitas de chocolate. Bolitas de chocolate. Trocitos de regalí y después había bichos de broma. Qué gracia. Matías, teniendo esto que tienes ahora, que es un momento dulce como actor, que te lo mereces, porque las cosas es lo que te ha costado a ti también, entre comillas, triunfar, tú sales a la calle y la gente, ¿qué te dice? Mira, la gente es maravillosa porque cuando te ofrecen varios proyectos a la vez y estás en televisión, como puedes estar tú en el Invite, de repente estás en el 30 Minutos, estaré saturando a la gente un poquito. Claro, lo piensas y probablemente uno, pues en fin, tiene esa sensación. O tu escribida en la radio, etc. Entonces, lo bueno fue una vez, paseando con Eloisa González por el puerto de la Cruz, tuve la aclaración de lo que yo pienso. Que cada programa tiene un sector de público distinto y para cada persona tú eres el personaje que estás representando. Entonces, iba por una parada de taxis ahí en la plaza del charco del puerto de la Cruz y había los taxistas. Estaban, mira, mira, la de Enclave es dejada, lo hice el área de mí. Dice, no, no, mira, aquel, aquel es el del gusto es mío. Dice, no, no, ese es el que emita al rey. Y otro, que no, ese es el que hace la cocina. Entonces, dices tú, bueno, pues no estoy agobiando, sino que cada uno me va situando en un sector. O son muchos hermanos ustedes que se parecen mucho, ¿no? O son muchos hermanos. Los muchos matías. Sí, sí, de hecho tengo un tío, mi tío Tony, que me parezco mucho. La gente lo... También a él lo saluda. Lo confusión, se llama parte de la fama. Que es mi sobrino. Mira, Martínez. Pero muy bien, y agradecido de lo que hiciste tú, de lo que está pasando. Hay gente que puede pensar, mira, tú viste en dos años cómo le ha ido todo. No, son muchos años. Pero lo que tú has pasado. Desde el año 92. Claro, cumples 20 años ahora de haberte atrevido. Sí. Porque tú eres un actor tardío, tú hay que decirlo también. Sí, de hecho, yo es que ni me atrevo a llamarme actor. Por el respeto a todos los que han estudiado arte dramático, los que están en la escuela de actores, etcétera, etcétera. Yo empecé como humorista. Yo me atrevía a hacer imitaciones en el instituto. A los profesores, me acuerdo que me contaste una vez. Imitaba a los profesores. A los profesores, el que más era el de matemáticas y filosofía. Y después en la época aquella eran las telenovelas venezolanas. Y conozco a Manolo Vieira, bueno, en una sala en la que actuaba, y eran amigos de Manolo Vieira. Y Manolo Vieira me invita al Chistera, su sala en Gran Canaria. Y a partir de ahí empezamos a... Él me fue dando chance, a darme alas ahí en Chistera. Me ponía a actuar siempre unos 10, 15 minutos. Los primeros nervios ahí. Antes que él, claro, imagínate. Digo, yo con el más grande del humor en Canarias y que me brinde su sala para ir cogiendo tablas y vuelo. Fantástico. Y llegué a los escenarios del teatro de la mano de Manuel González, el líder de Mestizal. El querido Néstor. El querido Néstor, exactamente. El Capitán Varela. El Capitán Varela, me acuerdo perfectamente. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues genial. ¿Cómo era el locutor de radio? El de... Sí, el Dennis tenía un amaneramiento especial, ¿no? Era encima con su peluquín. Con el peluquín. Con su bisoñé. Que además te lo decían durante la representación. Sí, sí, sí. Que te veían un poco extraño. Un poco extraño. Y ahí dice, quítate la rata a la cabeza. Y yo, hay fotos de eso. De acuerdo. Y con el bisoñé y el bigotito que me tenía que dejar, era un poco José Manuel Soria. Sí, sí. Sí, sí. Un antecedente. Sí, sí, sí. Fíjate. Bueno, pues empezaste así. Que la gente sepa que te costó empezar en el teatro. Muchísimo. Con pequeñas colaboraciones en televisión. Un día me sorprendiste con Col en Telecinco. Sí, fue la... Ahí apareciste. Exactamente. Siendo un pibito. A través de actuaciones en el instituto, el vicedirector Sergio Millares, un gran historiador. Tú me lo tuve de invitado una vez en 30 minutos. Y magnífica persona. Y fue el primero que promovió en el instituto donde yo estudiaba, Alonso Quezada, en Las Palmas de Gran Canaria. Mandó una carta a Telecinco con firmas de todo el centro, de alumnos, profesores, etc. Y por eso me llevaron al programa de José Luis Col. Empiezas ahí con pequeñas cositas. Unas apariciones en otras televisiones. Hace un recorrido con colaboraciones pequeñitas. Sí, colaboraciones pequeñitas. Cuentas chistes. Exactamente. Cuentas chistes. Empecé en el año a hacer cositas, como dices tú, colaboraciones, en el año 2000 en una televisión local de Gran Canaria. Canal 9 de las arenas. Ahí contabas chistes, sí. Contabas chistes. Era un equipo de humoristas. Y ahí empecé a foquetear. Hasta que luego hice unas colaboraciones en Televisión Española y luego doy el salto a la Televisión Canaria, que es donde me he quedado. Y donde Dios quiera que dure mucho. Tú no sabes la cantidad de gente que haces feliz diariamente a través de la pequeña pantalla. No somos conscientes de eso. Sí, no llego a ser consciente. ¿No eres consciente? Yo estoy, gracias a Dios, las redes sociales nos han servido para algo. Como digo yo, las redes sociales son buenas en tanto en cuanto no te hacen esclavo de ellas, sino te permiten para estar conectado. Es como el WhatsApp. El WhatsApp, como digo yo, el WhatsApp es un fenómeno que digo yo. El WhatsApp te acerca a los que tienes más lejos, pero te aleja de los que tienes cerca. Porque si hay cosas que me revientan es que estés en una reunión y estés todo el mundo con el WhatsApp. Y no hay conversación posible. No hay conversación. Entonces la red social me ha permitido a tener en contacto unas cosas. Por ejemplo, hay anécdotas muy buenas. De gente a la que está pasando malos momentos, te mandan tu mensajito y te dicen que gracias a lo que estás haciendo, pues se olvidan. De sus problemas y sonríen y te puedo decir, hay un caso de una señora que me mandó un mensaje una vez y tardé en contestarle una semana porque me dejó. Me dice, te mando este mensajito porque te cuento. Dice, mi hija de seis añitos falleció y cada vez que veía al personaje jineo en clave de Já se meaba de la risa. La niña era, pero, muerta de la risa. Dice, y cada vez que veo tu personaje es como si mi niña estuviera riendo. Qué fuerte eso. O sea, te dice esas cosas y te deja, y no somos conscientes de la repercusión que tenemos, ¿no? Y eso es lo que te hace sentarte en tu casa, reflexionar y decir, pues mira, mi trabajo sirve para algo más que... Sí, sí, sí. La televisión tiene muchas funciones, muchas que son perversas y muchísimas que son maravillosas. Como todo, todo invento tiene, es la utilidad que tú le quieras dar. Claro, claro. Por eso cuando le llaman la caja tonta o la telebasura, oiga, si usted quiere que sea la caja tonta y quiere ver basura, pues es porque usted lo está eligiendo. La cantidad de personas mayores que están clavadas ante la televisión, solo viviendo el mundo a través de lo que les cuentan. Sí, 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 exactamente. Y por desgracia, muchas veces la televisión son sus únicos acompañantes. Sus compañeros, su familia. Su familia. Yo tenía una abuela que se dirigía a los presentadores como... Sí, le daba los buenos días. Y le hablaba. Mi abuela es herreña y casi toda su familia, imagínate, mi abuela tiene ochenta y pocos años, pues tiene tías en el hierro, todavía mucho más mayores, y tenía una tía que se llamaba Tía María ahí en Valverde, y que cada vez que le daba los informativos, Buenas tardes, buenas tardes, mi niño. Sí, sí, le contesta, claro. Y le contestaba. Sí, sí, sí. La del rey era la más célebre tuya, porque además tuviste anécdotas con el rey, me contaste. Sí, sí. ¿Fue en un barco, Matías? ¿En qué fue? ¿Una anécdota que tuviste con el rey? Sí, fue en el... tú estabas trabajando en una temporada en cruceros, en el año 2005, 2006, pues como digo ahora, si no tienes trabajo en tu sitio tienes que irte al fuera y trabajar. Donde sea. Donde sea. Y trabajando en los cruceros, en esa época trabajaba en el programa Esto es muy serio, que se emitía en la televisión canaria, y hacía imitaciones del rey. Y entonces me hacen llegar una carta con una foto dedicada del rey, de la Casa Real, como... ¿No te lo esperabas eso? No, 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 para nada. Entonces la carta era, el nombre de su majestad es el rey, le mandamos esta foto dedicada por el cariño y respeto con el que usted lo parodia. Y yo le di dos lenguajes, digo, ah, muchas gracias, me encanta, pero el segundo era, te estamos controlando. Te estamos controlando. ¿Cómo es el rey? Ahora que te pide hacer de rey, no sé, me hace un poco... pero en fin, sí, sí. Pues nada, encantado, ¿eh? Yo, el rey, como lo veis, cercano, muy cercano con todos vosotros. Con la que le está cayendo al rey. Con la que le está cayendo. Cercano. Sí, 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 nada de... A ver, defiéndase usted, majestad, de las críticas por la cacería de elefantes. No, es que... Te la pongo dura, eso. De verdad, sí, yo es que no sabía lo que iba, de verdad. En verdad, me pusieron un rifle y de repente vi... era un fotocall. Yo no sabía, era un cloma, no sabía lo que había detrás, de verdad, es cierto. ¿Tú viste cómo se disculpó el rey? Hombre, me encanta. De hecho, hicimos una coña en el clave de Ja porque él salía con las muletas y dice... Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y después se fue descojonado. Eso me dijeron, me dijeron. Eso me dijeron. Hiciste muchas voces. Una vez confesaste que el adaznar era una voz complicada. Sí, muy complicada. De hecho, cuando hicimos el Capitán Varela por toda Canarias y tuvimos la suerte hace dos años de estrenarla en el Príncipe Gran Vía en Madrid, aquí en Canarias hacíamos una imitación de Lorenzo Larte y allá en Madrid lo tuvimos que cambiar a ser un político más nacional y hacíamos de Aznar. Y mire usted las cosas, yo fui presidente y ahora está gobernando también un presidente de mi partido. Y ahora me ha dado por hacer políticos, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, Rajoy, que lo estoy haciendo en el Teatrillo de la Gala. Sí, sí, sí. Y a Rajoy te sale. Pues mire usted, señor Rivero, nosotros con lo que está cayendo en España es justo que las reformas se hagan cada viernes. Pero le estoy cogiendo tanto gusto que no van a ser solo los viernes, sino los sábados, domingos y días de guardar. La clave es el frenillo, que diste con el frenillo ya... El de la boca. Sí, sí. El de la boca, el de la boca. El de la boca, ¿no? El de la boca. ¿Cuál estás haciendo? ¿Olarte lo has hecho también? Olarte también. Un clásico. Que lo tuve aquí. ¿Qué me encantó cuando estuve, Carmelo, con todos ustedes? Y por cierto, te voy a regalar una caja de palomas. Y luego otro que me encanta de José Manuel Soria. A ver, ¿cómo ha sido Soria? José Manuel Soria es... Pues fíjate lo que son las cosas, Carmelo. Nosotros siempre me han dicho que... ¿Por qué estoy a favor de las prospecciones? Cuando fui alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, fomenté las Galatas Queen. Por tanto, no se sorprendan que a mí desde siempre me hayan gustado las plataformas. La isla clave es la F, ¿eh? Sí, sí, es la Z. La FZ, la FZ. ¿A Jerónimo lo imitas? También a Jerónimo Saavedra. Bueno, ahora tranquilito en La Palma como diputado del Común, que es fantástico. Y tú sabes que me encanta todo lo que es la isla de La Palma, la isla bonita. Y además es verdad, tiene allí casa de toda la vida. A él lo han nombrado para el cargo para el que estaba claramente encomendado. La Palma era La Palma. Ya está. Subirla. Matías Alonso, actor, pero también empresario, como hemos dicho, humorista, imitador. Bueno, en ese mundo polifacético, ¿qué cosas haces tú que no conozcamos de ti? No sé, ¿qué hobby tiene Matías? Mira, pues a mí lo que me encanta en mi tiempo libre es, evidentemente, compartir con mi familia. Bueno, cuéntame, tu familia, tú eres un hombre que tiene, ¿cuántos hermanos? Tengo dos hermanos, soy el segundo, soy el del medio. El del medio. Soy el del medio. Y mis hermanos y yo, pues, gracias a Dios, no nos parecemos en nada. Hay quien nos busca el parecido físico y no. El mayor es, dije yo, que es en el sur de Gran Canaria. Y el pequeño, pues, está en la mayor empresa del país, en el paro. En el paro. En el paro, por desgracia, ¿no? Está ahí. El de Tocco es uno de los 300 y tantos mil canarios. Sí, sí, de los 300 y tantos mil canarios que lleva, pues, y desempleado de larga duración. Y mira que muchos nos podemos enfadar con mucho y decir, es que tú no estás buscando. No. Este busca. Doy fe de que estás buscando. ¿Y a qué te he dedicado tu hermano antes? Trabajar la construcción. Pero cae la construcción. Cae la construcción. Y ahora busca otras cosas. Y ahora, claro, lo que le salga, ¿no? Evidentemente, muchos dicen que por qué y por qué se da preferencia a los que vienen de fuera y el canario está en el paro. Pues, no sé, pregúntale usted a los que ponen esas leyes y por qué se favorece a otros trabajadores y no al que es de aquí. Pues, eso es dentro de la familia. Y luego me encanta estar con mis amigos. ¿Te gusta? Sí, 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 me encanta. Tener una reunión de amigos, una buena comida y una sobremesa. De la sobremesa que dure, ¿no? Que no se quede eso en... No, no, me encanta, me encanta. Que echemos la comida y luego una buena sobremesa. ¿Y ahora de qué se habla en esa sobremesa? Uf, pues, se habla de todo. Pues, generalmente de la situación en la que estamos. ¿Situación económica? Sí, 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 la situación económica. Yo, gracias a Dios, me muevo con gente de diferentes ámbitos y me encanta. De hecho, yo tengo una sociedad gastronómica en Lanzarote y cada vez que voy para allá, pues, hablamos de todo. Gente de diferentes índoles, periodistas, de empresarios, restauradores, trabajadores por cuenta ajena, propia, etc. Y todos acabamos hablando de lo mismo, pero de un modo distendido y como intentando arreglar el mundo. Sí, eso son las tertulias, ¿no? Las tertulias, sí, sí. ¿Hablan de fútbol también o no te va mucho? Más o menos. A mí, fíjate, yo del fútbol me encanta, pero sobre todo seguir los partidos claves. Cuando se están jugando algo como el club deportivo Tenerife que... A ver si sube o no sube, qué le pasa en la deportiva. Todo esto en la deportiva que si tuvimos opciones para subir y luego se quedó aquello colgado. Cuando se decide algo, ¿no? ¿Y en esto de historias de Madrid-Barcelona te decantas o no? Este es un tema, ¿eh? Sí, es un tema. Porque te has parado, te has tocado el pelillo. Porque tengo canas y las canas son blancas, ¿no? Te lo estás dando por señas. No, es una cosa, fíjate, yo creo que por afinidad en casa, pues mi abuelo paterno era, y mis tíos en la mayoría eran aficionados o son aficionados del Real Madrid. Por tanto, ya caes abocado a ser aficionado del Real Madrid. Menos mi hermano mayor, que es del Barça, pero aferrimo. Por rebeldía, claro. Por rebeldía, claro. Y tiene una pelea entre mi padre y él porque es... Es que si no, no hay casa, no hay pelea futbolística, y todos son del mismo equipo. Exactamente. Y tú dime lo que ha significado en tu vida la televisión canaria. Lo que está significando en tu vida. Pues mira, pues... Porque ese es tu trabajo, tú te levantas, eres un hombre de la televisión canaria. ¿Sabes lo más gracioso, Carmelo? Hay gente que todavía te ve por ahí. Bueno, pero ¿y tú aparte de qué trabajas, no? ¿Qué haces? Porque claro, que esto no lo ven como un trabajo. Evidentemente, mira... Y a ti sobre todo, que te ven divertido. Y si te lo está pasando. Y mira, yo en la época en la que estuve coincidiendo con varios programas a la vez, pues era salir de casa a las 8 de la mañana y no volver hasta las 11, 12 de la noche. Y estar durmiendo 4 o 5 horas porque tenías que quitarte tiempo de sueño para estudiar. Los guiones. Los guiones que la gente no sabe que hay que estudiar. Hay que estudiar, claro. Mucha gente también nos pregunta, y ustedes en el clave de jaque lo sueltan en el escenario y ya está. No, hay un trabajo previo. Hay que estudiar porque son guiones magníficos. Y hay que respetarlo. Alguna morcilla puede haber, pero hay que respetarlo. Sí, algo, algo. Pero eso depende de los ensayos, que para eso estamos ensayando 3 días. Y si, como digo yo, si durante esos 3 días no surge la chispa, no la vayas a buscar en el último momento. Pero sí, la televisión canaria para mí, ¿qué ha significado? Pues mira, pues un crecimiento máximo. Al igual que yo doy las gracias por todos los medios por los que he pasado y donde he podido aportar mi granito de arena. Pero en este caso, Televisión Canaria ha sido para mí la gran lanzadera. La que me ha permitido ser presentador de un espacio, estar actor en una serie de ficción como La Revoltosa y en un programa de éxito como En Clave de Jaque. Presentador en El Gusto es Mío. Humorista siempre. Humorista donde sea. Y todo como único testigo la cámara. La cámara y el espectador que está detrás. Y el espectador que muchas veces no somos conscientes. Que es la familia que tienes que no conoces. Esa familia tan multimillonaria. Pues son dos millones de canarios, ¿eh? Imagínate. De ahí siempre hay gente. Y más, ¿no? Y lo que nos venden a través de Internet, el canal internacional. ¿En el mundo? O sea, que a mí me llegan a través de las redes sociales que te decía antes que Ginés tiene dos clubes de fans en Venezuela. Exactamente. Me sigue gente de Tailandia. ¿De Tailandia? No sigue gente, o sea... ¿Qué te dicen de Tailandia, Matías? Que encantados, que bueno que les hagan reír y que, estando tan lejos de nuestras islas, les hagamos sentir tan cerca. Sí, sí, que no es broma. Y lo de los clubes de fans de Venezuela es tremendo, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Que por favor, que por qué no vamos a hacer un enclave de Ja, Caracas, que no sé qué, que por favor que vayamos. Y mire, se ha intentado. Van a tener que hacerlo. Se ha intentado y por diversas cosas no se ha podido ir. Pero tanto Miami como Venezuela, allá donde hay grandes reductos de canarios emigrados, pues nos solicitan ir. Y estamos a ver si... ¿Alguien se mete contigo? Evidentemente no puede gustar a todo el mundo. No gusta a todo el mundo. De hecho, tú sabes que siempre que aparece una operación y como la crítica es gratuita y encima no das la cara, pues no a todos puedes gustar. Siempre algo que, pues, estás hasta en la sopa o este hombre no me hace gracia. ¿Te afectan esas críticas? ¿Prefieres no conocerlas? Al principio sí me afectaba y seguí el consejo de un gran amigo y director del programa, pero sobre todo amigo que es Ramón Rodríguez. Y dice, no leas, haz como yo, no leas nada. Claro, sí. No leas nada de eso porque no te van a aportar nada. ¿A quién aprecias y admiras más en esta profesión? Mira, te lo nombré antes, Manolo Vieira, porque... ¿Te dio la oportunidad? Me dio la oportunidad y porque era de los pequeños el humorista que siempre miraba. De hecho, yo se lo dije, el primer trabajo que tuve yo en casa fue una vez cuando actué en la gala del carnaval de López Oca, en el año 85, por ahí, 84, 85, lo grabé en un radiocassé para tenerlo grabado. ¿A quién admiro? Pues, a Manolo Vieira como humorista y admiro a gente profesionales como todos los actores que se han pateado. Esto de La Rebortosa, por ejemplo, me imagino. Esto ha sido un boom, o sea, y ha sido una oportunidad para muchos que estaban, como que dices tú, qué hacemos, qué hacemos, y le dan una oportunidad, no a los que estamos como plantel fijo, sino a todos los que vienen de invitados. Admiro a gente con talento, admiro a gente como Santi Falcón con sus producciones. Productores que crean mundos. Y nos dan oportunidades, admiro a gente como Ramón Rodríguez, que es el director de Enclave de High, que nos permite hacer muchas cosas, y admiro a todo aquí el Carmelo, que aporta, y aporta cosas positivas a lo que sea. ¿Y cómo son tus paisanos? ¿Cómo somos los canarios? Tú que nos ves desde una óptica distinta, particular. Somos muy coñones, de hecho, yo siempre pretendo ir por la parte más optimista, sabes que hay una expresión muy popular, que yo a veces hasta la dudo, pero a veces cuando te das cuenta de que puede ser cierta, me duele, que dice que el peor enemigo de un canario es otro canario. Eso lo dijo un entrenador de fútbol, lo dijo así, pero cuando la lees te duele, porque igual es verdad. Y cuando ves que compruebas que es realidad, es cuando te da esta rabia. Que es la famosa envidia, en definitiva. Sí, pero después sabes que el canario, cuando pasa algún problema, estamos todos a una. Esa es la otra cosa, porque nos ayudamos a construir las casas. Yo me quedo con ese lado. Cuando ha pasado alguna catástrofe, pero ya no te digo ahí a nivel regional, sino a nivel local, en cualquier barrio, lo que sea, el barrio se vuelca. No, y el famoso, hay que poner el techo, todo el mundo colabora con el techo de la casa. Yo, como te digo, prefiero tirar por ahí, de todo ese ha habido, que te compras un coche y al día siguiente amaneces rayado en la calle. No te quedes con eso, quédate con él que te va a ayudar. Tienes frases geniales. Una vez dijiste, lo mejor para el catarro es no cogerlo. Sí, sí, me preguntaste, y si me digas cuál es lo mejor, pensando que iba a decir, digo, lo mejor para el catarro es no cogerlo. Directamente. Es verdad. Eso de una de las cosas que son el talento del artista, la impronta, la improvisación. ¿A ti de dónde te viene el humor, esa vis cómica? Pues no sé. Porque la gente piensa que te pones a buscar el chiste, ¿no? Sí, exactamente. Hay algo que es lo que digo yo, digo, si yo supiera cómo me sale la gracia, cómo me sale el chiste, o cómo me sale las imitaciones. ¿Te lo decían de niño, Matías? Sí. Te lo decían en casa, ¿no? Y de hecho, sigo en contacto con profesores que fueron míos de EGB, y me lo dicen, dice, a ti de chico ya se te veía, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho, y te doy una anécdota, con seis años, me acuerdo que fui a comer con mis padres, y mi padre es un enamorado de la ropa vieja. Y mi padre pidió ropa vieja, mi hermano, el mayor, también pidió ropa vieja, y yo con seis años cogí, y dije, a mí también me pone ropa vieja, pero le quita los botones. O sea, con una inocencia de niño... Surrealista. Surrealista, exactamente. Y sí, pues es algo que tienes, es como dices tú, ¿no? Hay cosas que... Dice que lo que Natura no da, Salamanca no pone. Salamanca no pone. Pues evidentemente hay algo que se llama talento, y naces con él, y después buscas a gente que te ayuda a encaminar ese talento. Aparte de Manolo Vieira, que ha citado, tú has tenido otros faros en los grandes moristas españoles que ha habido, Chiquito de la Calzada, Eugenio, Típico, Martes y Trece. Martes y Trece. Te los chupabas y te los... Sí, 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 y sigo viendo, Gila, que es maravilloso, como tropecientos años después, sus moros siguen siendo vigentes, ¿no? Siguen siendo los moros, sí. El humor de Martes y Trece, cosas de las que nos reíamos antaño, como aquel famoso, es que, de mi marido me pega y tal, que ahora eso sería imposible hacerlo, ¿no? Y sí, sigo, sigo, y luego, aquí de los canarios, pues Piedra Pome, Sayo, Sufarray. Piedra Pome, propio Calero, que es un hombre que a mí me maravilla cuando las imitaciones de Canelo... Exactamente, yo creo que en Canarias es el gran precursor de los imitadores. Los imitadores. Los imitadores, y una cosa que es muy difícil, que es crear él sus propios personajes. Sí, sí, inventados. Inventados, el caballero, la señora. El caballero, la señora, Dioni. Exactamente, todos eso, ¿eh? ¿Qué tendremos los canarios que salen tan buenos, entre ustedes salen tan buenos, siendo los humoristas tan difíciles, son todos tan buenos? Pues no sé, pero te agradezco el piropo y en nombre de todos mis compañeros lo agradecemos. Sí, ¿qué tendremos? Pues yo creo que el canario de por sí es socarrón. Algo hay ahí en el personaje canario, ¿no? Sí, 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 esa idiosincrasia. Idiosincrasia. Y lo extrapolamos, ¿vale? Que pues, como dicen, los andaluces son muy graciosos, muy tal. El canario no es menos. No lo es menos, ¿sí? ¿Qué estás ahora cocinando para cuando todo esto para y tienes que descansar la mente? ¿Qué vas a hacer? ¿Vacaciones o qué vas a hacer? Pues mira, lo primero que voy a hacer es, de momento quiero unos días para no pensar en nada, dedicarme a la casa que la estoy ahí arreglando y poniéndola a mi gusto. Y luego ya, como digo, al cuarto o quinto día estaré subiéndome por las paredes. Pero lo que voy a hacer es algo que me encanta que es recorrer mis islas. Me encanta siempre. Y me voy a mis dos rinconcitos que son el hierro y el lanzarote. Lanzarote, tú eres muy conejero, ¿eh? Soy muy conejero y soy muy erreño. Erreño de sangre y conejero pues porque es de la isla donde más trabajo y donde tengo muy buenos amigos. ¿Y fuiste pregonero una vez en el arrecife, recuerdo bien? Hace dos carnavales y con el personaje de Ginés, que encima es el patrón de la ciudad, ¿no? Correcto, claro. O sea, que el hierro y el lanzarote te escapan. El hierro y el lanzarote son mis dos refugios. Si algún día no te encontramos, te tenemos que buscar con el hierro o el lanzarote. Sí, sí, con el hierro o el lanzarote. Pues Matías, hay que seguir en este trabajo y hacerlo con esa capacidad que tienes de que parece que es la primera vez en tu vida que lo haces. Sí, exactamente. Todavía me pregunto, ¿te pones nervioso? Yo digo, sí, el día que no me ponga nervioso, mal. Pues me alegro mucho de que estés en plena forma. Como me he puesto nervioso cuando dijiste, faltan dos segundos para empezar 30 minutos. Y mira, se fue a la media hora. Eh, los nervios aquí no existen. Matías, somos un fuerte. Un placer. Y que nos sigamos viendo en esta casa. Y ustedes que sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muchas gracias.